Muy breve, en nuestra presencia somos del Ministerio de Justicia. Venimos a entrevistarnos con el juez, con la fiscal, a poner a disposición nuestros programas, también la Dirección de Protección de Testigos. Así que ese es el motivo principal de nuestra visita aquí a Esquel. ¿Con quién se reúnen ahora? Estamos ahora coordinando justamente las reuniones, así que después de las reuniones, en todo caso, podemos conversar. Bueno, Tranto hablaba de un operativo con más de 300 personas, también habló de no ingresar al periodo donde se encuentra el OFF de Resistencia Departamento Cuyán. El juez Tranto está a cargo de la investigación y tiene toda la potestad para llevar adelante las diligencias investigativas que le entienda pertinentes. ¿Van a acompañar las tareas operativas que se van a hacer? No, de ninguna manera, no. Nosotros vamos a presentarnos al juez, como te decía, para ofrecer nuestros programas y la Dirección de Protección de Testigos, para que tenga también las herramientas adicionales para la investigación que está llevando a cabo. Por último, la protección de testigos ha sido muy criticada últimamente por las declaraciones de Bullrich. No, no me consta. La Dirección de Testigos trabaja muy bien. ¿Más que nada cuando dieron los nombres a uno de los testigos? No, no me consta. ¿En el Senado? Tampoco. No, es una oficina que trabaja bien, que es eficiente, que tiene capacidad operativa, que nosotros, desde que estamos en el Ministerio, hemos logrado también poner mayores recursos y tornarla, como te decía, una oficina eficiente, que es muy requerida a la hora de investigar casos complejos. Gracias.